Run, this is the run, please No pude abrazarte, no me pude despedir Hoy me toca llorar, tener que sufrir Porque tú te fuiste, ese a mi Dios le pedí Que cuidara de ti, pero te tocó partir No pude abrazarte, no me pude despedir El Antifeca me entiende, la leyenda de Cataño El NBA fuera el Lebron, porque jugaste un par de años La calle está bien buena, pero termina en engaño Siempre con la mano dura, nadie le pasaba el baño El caerá se incorporé en la música o la calle El que no tenga cojones, que los pida por Ebay El maleanteo está de luto, por la vida yo me emputo Es como picar el palo cuando más te la va junto Las perlas están bien freitas, el black y con hielito El DM sigo en fire, pero el bar yo necesito No es tener pistolas, chavos, prendas ni con vinto Es que el nombre Juan Amato suene hasta infinito A veces la vida es así, no lo entendemos A veces pasan situaciones que lloramos A veces cambian el destino, no podemos Pero tú fuiste especial y nunca te olvidar Tú eras el mismo con dinero, no sin nada Dentro de una celda, me escribías que necesitas Está todo bien, tú te acuerdas cuando me decías Baby, en la calle no te pierdas Que hay muchos en la derecha disfrazados que son de izquierda Llevo días sin comer y sin dormir no tengo avance Y la doña me dice que no llores más y que descanse Y yo le digo, mirando al cielo, aunque no te alcance La cuerda partió en lo grueso y estoy perdiendo el balance Aunque ya no estés presente, sigues vivo en mi memoria Que Dios te tenga en la gloria, siempre te voy a recordar La tierra perdió un hermano, pero todas tus historias se quedaron en mi mente Y nunca te voy a olvidar Estas noches de frío me arropé con la tristeza Y le estoy rogando el tiempo para ver si te regresas Y lo tengo todo, pero me falta una pieza Y vivo triste con tu foto en mi cara Me toca llorar, tener que sufrir Porque tú te fuiste, esa mi Dios le pedí Me cuidará de ti, pero te tocó partir No pude abrazarte, no me pude despedir Hoy me toca llorar, tener que sufrir Porque tú te fuiste, esa mi Dios le pedí Me cuidará de ti, pero te tocó partir No pude abrazarte, no me pude despedir Despierto y siento que algo no anda bien Algo me falta y no quiero saber Pero tu alma se va a volar Y no oportunas la muerte Contigo ya vi que hay temor a Dios sobre la tierra Para el hombre que camina en ella que nunca nos falta Nos vamos a enterrar y que se lo vestigo Humilde, sin dejarse, jugando vivo Que los sueños que estés en la calle Se te da si tú estás apendecido El calla, movimos las masas El que hacen en el estudio Que vamos a llegar cantando lo vivido Y la familia siente el orgullo Yo sé, Nathalie y Sache Gili, Jessy La familia es sangre La familia es sangre Diabocada de la envergada se siente raro Hacerte un rip, el antifueca Siempre en pinta y con las enapas de lip Conmigo fuiste de palabra Te cerraba en el camino Y metiendo la presión Hacía que la puerta se abra Dejaste un vacío en todo cataño y JM Tus consejos me decían No te quite, tú la tienes A todo el que te pide ayuda Tú le estrechaste la mano Cada paso que tú diste en esta tierra no fue en vano El tuerto de JM El del power como Tano De parte mía y de todo el combo Fader, las gracias te damos Tu nombre va a ser eterno Hoy me toca llorar Tener que sufrir Porque tú te fuiste a mi Dios de pedir Que cuidara de ti Pero te tocó partir No pude abrazarte No me pude despedir Hoy me toca llorar Tener que sufrir Porque tú te fuiste a mi Dios de pedir Que cuidara de ti Pero te tocó partir No pude abrazarte No me pude despedir Quedan cuanto me duele Ya no quiero perderse ni la tele Puñete otro hermano que se me muere En este mundo hay más envidia que persona Sea la madre lo falso Solo pido que desde el cielo me vele a tu nombre Y prendí una L El anti-Fegas Como leyenda te fuiste Nunca te voy a olvidar Ni los consejos que me diste Por ser puro en mi hermano Te convertiste Por ese hecho fue duro Saber que el día que te iba a ver Te moriste Yo nací en los barrios Puerto Rico No se metió de luto En la alcaldía Crea tu movimiento como un grupo Me dijiste No confíes que la calle es como un puerto Y que estos son desmuntes como el cubo Hoy me toca llorar Tener que sufrir Porque tú te fuiste Si a mi Dios le pedí Es mi cara de ti Pero te tocó partir No pude abrazarte No me pude despedir A veces la vida es así No la entendemos A veces pasan situaciones que lloramos A veces cambiar el destino no podemos Pero te fuiste especial Y nunca te olvidamos Hoy me toca llorar Tener que sufrir Porque tú te fuiste Si a mi Dios le pedí Que cuidara de ti Pero te tocó partir No pude abrazarte No me pude despedir Que tus hijos no salieran A ti le decía a Gloria Tan Pero jamás pensé Que así tu vida iba a terminar Mi respuesta a la alcaldía Tu nombre no se tacha Aquí se queda Descansa en paz Y que tu alma yo la pueda perdonar Mi amigo hasta la eternidad Y yo siempre te voy a recordar En mi corazón siempre estará No puedo escribirte en esta barra Es que mi alma se desgarra Incompleto Porque le falta una cuerda a la guitarra Y me destruyo Y no fluyo Mira el whatsapp y no veo un mensaje tuyo Cuando estuviste preso Griste flipacho con orgullo Tú saliste y coronamos Te fuiste y no entendemos Se muere cuando se olvide Y nosotros nunca te olvidaremos Tú descubriste el talento Y me diste la oportunidad Sin ti no lo hubiera logrado Hiciste mi sueño realidad Y te lo agradezco por guiarme Presentarme ante el mundo El sentimiento es profundo Siento que me ahogo y que me hundo Hoy estamos de luto y tristeza en mi corazón Agradecido por vida Porque tuviste la visión En el consuelo Un paño de lágrimas Un verso Otra página Otro ángel que con Dios camina Saber que no voy a verte me desánima Mira el cielo y con todas las estrellas A ver si te veo en alguna de ellas Esta herida nunca sella leyenda Dejaste una huella Diablo pa' Cholí Cuanto te he llorado Tanto sentimiento he encontrado Yo soy el chantador de chantadores Tu favorito de los que ha firmado Hoy estamos en el dolor unido Perdimos un ser querido Un guerrero de la vida Amén Calcio la partida Un amigo sincero Un padre de familia Siempre hay oración Y creyente de los proveedos de la Biblia Estas pastillas y el dolor no me alivian Te amo con el alma Aunque la tengas destruida Siempre te afilean en vida Como duele esta despedida Tengo que llorar Tengo que sufrir Porque tú te fuiste Si a mi Dios le pedí Te cuidara de ti Pero te tocó partir No pude abrazarte No me pude despedir Yo pienso y ni lo creo Sin ti no es lo mismo el barrio Ahora no toca extrañarte Recordándote a diario Parte porca hablando mierda He visto un par de comentarios Pero moriste en leyenda Y no hay quien diga lo contrario El verdadero antifeca En una mano el ape y en otra la roleta Siempre pa'l frente el miedo en la gaveta A pesar de los tropiezos Lograste toda tu meta Y tu nombre seguirá vivo Hasta que suenen las trompetas Dios dime cuándo esto para Si a la madre las balas Se nos van todos los buenos Y se queda la gente mala Y copacho Si vieras lo triste Que están los muchachos Y este dolor no se alivia Ni arrebata Ni borracho Lo digo y se me hace un nulo En la garganta Como la vida te arranca Tu hermano Te fuiste y ya me hace falta En esta vida No es el más que tenga Es el más que comparta Y por eso Entre los más reales Tu nombre resalta Lo alca de la foreva Hasta que pa' arriba llueva Tu eras un zorro viejo Más sabio que vega Brother te fuiste Llegado aquí se queda Allá mismo chulo pa'l en BJ Y yo se se pega Hoy me toca llorar Tener que sufrir Porque tu te fuiste Si a mi Dios le pedí Que cuidara de ti Pero te tocó partir No pude abrazarte No me pude despedir Hoy me toca llorar Tener que sufrir Porque tu te fuiste Si a mi Dios le pedí Que cuidara de ti Pero te tocó partir No pude abrazarte No me pude despedir